y lo primero que yo voy a necesitar es cortar tiras que tengan, lo voy a tomar de esta forma para que no nos distraiga el diseño, este papel mide 21 x 28 cm, yo voy a cortar 4 tiras que midan cada una de ellas 7 cm hacia lo largo entonces me van a quedar 4 tiras que midan 7 cm por 21 cm, de esta forma voy a sacar 4 tiras de mi papel y son 4 tiras de este tamaño, si esto me va a alcanzar, me va a dar la medida para esas 4 tiras y repito son 4 tiras que miden 7 cm por 21 cm aquí hice yo unas marcas con papel, para que ustedes con lápiz, para que ustedes lo vean más fácil respecto de donde tengo que doblar, para tener el cuerpo de mi caja la pestaña que yo tengo aquí arriba, voy a tomar esta la pestaña que yo tengo aquí arriba, la voy a sacar midiendo 1 cm en los extremos considerando que la voy a colocar por la parte más larga y es así como la voy a trabajar entonces en cada extremo voy a marcar 1 cm, espero que ahí se vea bien posteriormente de ese cm que marqué hacia abajo, voy a marcar 7.5 cm del lado contrario también, 7.5 cm, voy a ir marcando siempre de afuera hacia adentro y una vez que yo ya hice estas 4 divisiones, en el centro me va a quedar un espacio de 4 cm este espacio que yo tengo aquí es muy importante porque es lo que me va a hacer que mi caja se mantenga de pie entonces estas son las pestañas, estas son la pared frontal y la pared trasera y este espacio equivale a la base que me va a permitir mantener mi cajita de pie si, entonces les repito rápidamente, mi tira que mide 7 x 21 cm la voy a dividir de la siguiente forma, 1 cm arriba y 1 cm abajo a partir de ese cm marco 7.5 cm arriba y 7.5 cm abajo el espacio que me sobra es 4 cm y es la base de mi caja y entonces yo aquí marqué con lápiz, no es necesario que ustedes lo marquen con lápiz y ya enseguida voy a hacer yo los dobleces si ustedes tienen una tabla como esta que me ayuda precisamente a que el papel lo pueda doblar yo más rápido les va a simplificar mucho el trabajo si no tienen una tabla como esta lo único que tienen que hacer es tener una regla una pluma que ya no pinte o un punzón colocan su regla sobre la marca que ustedes hicieron pasan su pluma o su punzón eso les va a marcar el doblez y va a ser muy fácil entonces que ustedes empiecen a darle forma a su cajita en este caso que yo tengo esta tabla pues bueno la vamos a aprovechar y voy a hacer lo siguiente como ya les había comentado voy a doblar primero el centímetro que tengo en la parte de arriba y repito esto me va a ayudar a formar mis pestañas si tengo un centímetro y tengo otro centímetro del otro lado posteriormente quedamos que hacia adentro me iba a meter siete centímetros y medio y voy a hacer lo mismo entonces voy a marcar de un lado y voy a marcar también del otro lado y entonces en total no sé si se alcance a ver pero yo debo de tener uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios que se los voy a mostrar aquí con esta guía que hice con el lápiz y tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco espacios eso es lo que yo debo de tener después de las divisiones y una vez que ya marque mis dobleces lo único que tengo que hacer es empezar a doblar y si se dan cuenta por ejemplo este papel que es muy grueso a veces sucede con el papel que tiene un grosor como este que cuando yo lo doblo se empieza a arrugar precisamente en la parte de los dobleces el marcar previamente mis dobleces va a evitar que se haga eso que mi papel se arrugue o se rompa al momento de doblarlo y que mis dobleces sean muy nítidos simplemente voy doblando y aquí tengo ya la estructura de mi caja así es de simple y así de sencillo aquí está lo que yo les decía la base de mi caja es lo que me va a ayudar a que se mantenga en pie si tengo un papel muy delgado no voy a poder lograr esto de que mi caja se mantenga parada ahora para darle un mejor acabado a las esquinas yo voy a utilizar una perforadora que me va a ayudar precisamente a redondear esas esquinas si ustedes no tienen una perforadora a la mano lo que pueden hacer es con una tijera simplemente marcar la parte que ustedes van a cortar para que mis esquinas me queden redondeadas vean ustedes la diferencia aquí tengo una esquina ya redondeada y tengo la otra esquina todavía en ángulo yo prefiero este acabado de las esquinas redondeadas entonces eso es lo que voy a hacer repito si no tienen esta herramienta con su tijera marcan la parte que van a recortar y listo aquí tengo ya mis esquinas redondeadas si? de esta forma se ven muy bien ahora voy a centrar hay unas perforadoras y son perforadoras escolares que todos tenemos en casa que le podemos pedir prestado al hijo a la hija que van a la escuela estas son muy fáciles de conseguir y son muy económicas a diferencia de otras que se utilizan en la técnica de scrap entonces esta perforadora me va a ayudar a que yo pueda hacer dos orificios voy a centrar solamente la parte en la que los voy a en la que los voy a realizar y son dos orificios muy pequeños por los que yo voy a pasar posteriormente mi listón si? aquí tengo ya mis hoyitos ok ahora viene la parte importante o que yo les decía la parte donde podemos utilizar un papel a lo mejor de un gramaje más bajo para que podamos nosotros decorar nuestra caja en este caso yo hice una etiqueta y le puse un nombre si yo esta cajita la quiero utilizar para guardar chocolatitos y darla como recuerdo de la fiesta de alguien puedo colocarle el nombre de la persona y de esta forma pues bueno voy a personalizar mis recuerdos o si quiero hacerlo de manera más divertida o de manera más detallada a lo mejor pues bueno no tengo sellos a la mano pero si tengo esténciles voy a sacarle provecho a mis esténciles de que forma y no voy a usar pintura a lo mejor aquí en vez de ponerle el nombre de Evelyn y que es lo que yo voy a hacer acá en mi otra tarjetita a lo mejor puedo jugar con mis esténciles para hacer esta tarjeta que yo tengo aquí voy a utilizar un cuadrito de papel que mide 5 por 5 centímetros voy a utilizar un color contrastante precisamente para que se vea la diferencia entre uno y otro o para que este sobresalga sobre el fondo del papel y no se me pierda si se dan cuenta también mis esquinas están en pico todavía también las voy a redondear con mi perforadora o con mi tijera para que me queden de esta forma repito esta mide 5 por 5 centímetros la otra chicas 1 6 2 y y 2 4 6 Gracias.